Para la Fundación Cultural de la Guitarra, para el Instituto Sinaloense de Cultura, tener al maestro Paolo Melo, nuevamente es un verdadero placer, solamente para las nuevas generaciones, el maestro ha estado, si no me falla la memoria, en cuatro ocasiones ya en esta escuela, presentando las ediciones que el acervo reservado de la Escuela Nacional de Música de la Universidad tiene, el maestro Paolo es el encargado de conservar, editar, clasificar, publicar y difundir la música de nuestro querido maestro Manuel M. Ponce. Esta es la primera obra para guitarra, no abundaré yo en eso, por supuesto, que edita el archivo Clema Ponce y tenemos el honor de que esta sea la presentación mundial de este material. Esta es la primera obra, como decía el maestro Camero, que se cubría con el proyecto de teoría Manuel M. Ponce. Para los que no han oído hablar del proyecto, les puedo decir en pocas palabras, este proyecto nació hace 13 años en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, a raíz de que dos años antes, el heredero del maestro Manuel M. Ponce, en el año en que el maestro Ponce cumplía 50 aniversario virtuoso, decidió donar, después de medio ciclo, donar todo el archivo Ponce, manuscrito, primeras ediciones, todo lo que conservaba Ponce en su casa, donarlo a la biblioteca de la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Desde entonces, de esa donación, lo conservamos, casi casi en caja fuerte, en la biblioteca, en el fondo reservado, y en el fondo reservado, en un estante con llave, bajo llave de metal, a prueba de fuego, está ahí cerrado con llave, porque debemos decir que es la única institución de estudios musicales en el país que tiene el acervo completo de un compositor de talla del maestro Ponce. Los demás acervos se encuentran, ahora sí que en diferentes lugares, por ejemplo, del maestro Carlos Chávez, está en el Archivo General de la Nación, y otra parte en la biblioteca pública de Nueva York, que es la biblioteca pública de Nueva York, con Estados Unidos. Los demás, Ricardo Castro, Felipe Villanueva, están con los parientes, revueltas, con la hija de Nueva York, que no suelta las fracturas. Son especialistas de un maestro de Nueva York, del director Colón, que ha hecho el tratado completo y ha publicado, tiene que estar en contacto con la hija. No los han depositado en instituciones públicas. Y el conservatorio nacional tiene muchísimas particulares de músicos de tal, diría yo muchas más que la biblioteca de la Historia Nacional del Música, pero no tiene la obra completa de un músico de talla. Con el señor Pablo Contreras, de Pablo Nuncayo, de Blas Galindo, siguen estando en casa los parientes de Blas Galindo, la piúdula, lo siguen. O sea, este es el archivo más importante y eso justifica que lo tengamos casi casi en cada fuente. Para consultar los originales hay que tener una carta avalada por un tutor de alguna tesis generalmente de postgrado, maestría o doctorado. Una carta que tiene que avalar también la coordinadora de la biblioteca, que son ellos los que ponen estas restricciones. De luego no las pongo yo. Pero hay una cosa muy importante que les quiero decir. El acero musical Ponce hace dos años fue seleccionado para ser por la UNESCO, y eso nos viene a ver, ¿no? Para ser patrimonio documental, no cultural, patrimonio documental de la humanidad. Es decir, lo que se considera como documento, como un acero de documentos, ya entró a formar parte del programa de la UNESCO, dentro de muchos otros que tienen documentos del siglo XVI, de pueblos, de diversos estados, de Oaxaca y otros. Está ya citado el acero musical Manuel de Mierconce de la Escuela Nacional. O sea que por todos lados que lo veamos, pues es un honor para nosotros el tenerlo. Y pues inmediatamente empezamos a charlar el proyecto editorial. En el año del 2000 se publicaron las primeras obras. Llevamos ya en 13 años 25 partituras. Es muy importante edición crítica. Ponerlo bien publicada sin digitalizar la partitura, echarle una ojeada que no tenga errores publicarla. Y eso no lleva a mucho problema. El problema es cuando se cotejan, como verán ustedes el trabajo que hicimos ahorita, diferentes fuentes. Entonces sí se vuelve realmente un trabajo muy acusioso. Y cada partitura normalmente nos cuesta de dos a tres a cuatro años. O sea, lo menos que hemos tardado son dos años y medio para publicarla. Y lo que más hemos tardado, seguimos en diez años con un trío que no se deja publicar. Pero bueno, de esas condiciones hemos llegado a 25 partituras. ¿Por qué la primera partitura de guitarra había obtenido ya 25 partituras, 24 anteriores a esta? Yo siempre me resistía a publicar obras para la guitarra, debido a que esto es un proyecto editorial, como bien lo dijo el maestro Camero, de difusión de la obra de Ponce. Entonces Ponce tiene, todo lo que se ha publicado de Ponce está agotado. Ya nada se encuentra, exceptuando en materia de guitarra. La guitarra se sigue publicando en Alemania con Schott, en Estados Unidos con Peer. Pero Schott y Peer siguen publicando sus ediciones. ¿Por qué? Porque Ponce sigue tocándose en todo el mundo en guitarra. Todo el mundo lo conoce como compositor para guitarristas. En los demás instrumentos no todo el mundo lo conoce. Entonces la idea fue publicar esas obras, todas las demás que están agotadas y sobre todo rescatar a aquellas que nunca fueron publicadas, como los poemas chinos, que hace diez años los publicamos y seguían en los dos libros, nunca se habían publicado. Entonces mi intención era por qué la obra para la guitarra, si esa sí se puede conseguir. Entonces no lo vamos a meter ni en problemas, que ya la tienen en estas editoriales, ni tampoco en un trabajo que sea publicado. Hace cuatro años, se acerca el maestro Raúl Zambrano y me dice, ¿por qué no publicamos algo? Y yo tenía, tengo especial intención en la suite, en la mejor. Porque hay un trabajo muy interesante que se puede hacer. Y yo le puse mi punto de vista, que le estoy poniendo un trabajo muy interesante. Pero él me contrapuso su idea y me empieza a hablar de su proyecto, pues era de notas críticas, de presentación, de situación histórica, de tal enriquecedor que después de una sesión muy larga de plática, acepté y dije que sí me parecía verdaderamente una partitura ejemplar que íbamos a hacer. Y si así salía, adelante. Y fueron casi tres años de trabajo, casi cuatro, tres años y medio de trabajo, a pesar de que trabajaba muy rápido, pero no pudieron hacer menos de tres y medio entre revisión y todo, hasta que salió. ¿Qué es la partitura? Bueno, al decir, al decir visión crítica, tenemos que primero encontrar el manuscrito autógrafo o manuscrito original, como también se le llama, el del compositor. Puede estar a lápiz, puede estar a tinta, puede estar a lápiz y a tinta, pero lo primero es conseguir el manuscrito. Después conseguir otras fuentes, que pueden ser manuscritas, compresas. Si son manuscritas, puede haber otras del compositor o de copistas, copistas que se dedicaban a la propia música, su esposa que le copiaba muchas cosas al maestro Ponce, él mismo que de repente lo hacía dibujando las notas para llevarlos de imprenta y fuera más claro. Entonces, puede haber a veces muchas fuentes de alguna partitura. Estamos tratando de terminar la publicación del concierto, para hacer la orquesta y la reducción a los pianos, y una cosa que iba a salir, un trabajo que iba a salir en cinco años, cuatro o cinco años, llevamos nueve años, y estábamos por terminar. Pero es que de repente han salido más y más fuentes y llegamos a tener siete fuentes del concierto. ¿Qué quiere decir siete fuentes? Que nota por nota se contempla en cada una de las fuentes. Ah, este fa, en la fuente número seis, es de cuadro, y en la fuente número cinco es sostenido. Entonces, en la nota crítica, fa de cuadro y tal, fa sostenido. Cuando una de las fuentes gana el número, ese es el que se publica, porque hay mayor. Pero cuando las empatan, el problema es decir cuál tiene prioridad. Nada. Como editores críticos, no vamos a meter los anillos iguales a la prioritaria. Simplemente reproducimos tal edición tiene esto, tal otra tiene lo otro, y el estudioso que decida la opción que quiera. Nosotros no lo vamos a decidir. Ponemos al público. En fin, este es el trabajo de un hecho crítico. El trabajo del filólogo musical, o sea, el que llega a las fuentes de la obra, a través de los manuscritos, el que los analiza, hace un aparato crítico y lo publica. Muy bien. ¿Cuántas fuentes tenemos de la suite de la menor? Ninguna. Ninguna. Porque el original, el único manuscrito que había dejado con Celesta Suite, que lo escribió en 1929, siete años después, quedó destruido tras la guerra civil española. Había dejado música, libros, y varios manuscritos de Ponce, que todos se perdiaron. Ahí conoce la segunda sonata, la segunda sonata de Ponce, que estaba en la menor, se perdió allí. Así se han perdido muchas obras. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una edición crítica de algo que no existe? Hay una fuente que es auditiva. Al año en que la obra fue terminada por Ponce, Segovia la grabó un 6 de octubre de 1930, y que por ahí algún otro estudio se dice que es del 32. Por el caso, después de 80 años ya no importa. Nosotros vimos que era del 30. Pero hay una publicación en un disco muy valioso que dice del 32. En fin. Recordemos que quedó esa grabación todavía con la partícula existente. La partícula se perdió seis años después. Entonces, esa grabación trascendió. Le empezaron a conocer algunos guitarristas, y buscando el manuscrito que nunca encontraron, empezaron a sacar de oído. Y salió la primera edición. Pero fue una obra muy curiosa porque, a diferencia de las otras obras que Segovia encargaba al maestro Ponce, ahora se pusieron de acuerdo, porque era de Segovia el maestro Ponce, se pusieron de acuerdo, Segovia se lo propuso y el maestro Ponce estuvo de acuerdo, era muy modesto en eso, en que salieron con el nombre de otro compuesto. Dice, la guitarra en el siglo XX necesita de la repertoria. Sobre todo, recordar el repertorio que se quedó en el periodo barroco, que era muy importante a través de las obras para la Ute, a mitad de Bach y todo, hicieron suites para la Ute. El periodo anterior, el periodo de la centrista, que todavía no eran obras tan sólidas, pero del periodo barroco esencial, un poco del periodo clásico, por supuesto, y en el periodo romántico hay algo, pero ahí vino a oscurecer el panorama, indirectamente el piano. El piano del siglo XIX se comió a todos los instrumentos, y por otro lado el violín, y en cierto sentido el cheiro. Y la guitarra quedó un poco relegada. Segovia se dio la tarea de rescatar. Entonces le dice a Ponce, ¿por qué no haces obras al estilo antiguo? Y para eso le mandaba partículas para que estuvieran. Y les presentamos bajo el nombre de otros grupos. Y lo que al principio parecía, lo que llamaba Segovia, una broma muy simpática, llegó a ser un callejón sin salida. Porque cuando la quiso publicar, Segovia con un show, como Segovia con las demás obras, no lo pudo hacer. Porque Schatz le decía, sí como no, nada más tráigame la copia del manuscrito, dígame en qué archivo está, en qué museo se encuentra. Para eso tenían que decidir qué compositor iba a ser. No, no, Bach no. Ya se conoce todo de Bach. Tiene que ser otro. Y decidieron que fuera un contemporáneo de Bach, no tan conocido como un contemporáneo de Bach. Silvius Leopold Weiss. Decidieron que fuera él. Y entonces la graba Segovia y la graba como suite de Weiss. Un compositor alemán que nació el año después de Bach y murió el mismo año de Bach. O sea, conoció a Bach. Bach creo que lo estimaba. En fin, había... Y Segovia empezó a, no solo a grabar, sino a presentar en conciertos bajo el nombre de Bach. Y los críticos cayeron en el cuello. Entonces todo el mundo, además de decir que la obra era muy bella y que Segovia la había tocado muy bien, empezaban a contar anécdotas de Weiss. Y él como broma se lo decía, pónse, pícate, empezaron a contar anécdotas de Weiss. O sea, que estás, eres estupendo. No contaba que en el momento de que eres la editada. Ya no podían decir nada, de modo de echarse a contar. No, fíjense que tienen premios de Bach. Quédense con sus anécdotas porque no están. Entonces quedó en un callejón sin salida y la obra era casi publicada. Y cuando Ponce ya había regresado de Europa, ya estaba aquí en México y todo, empieza la guerra civil, se pierde un manuscrito, peor. Entonces vamos a ver un poquito la historia de esta partícula. que viene descrita magníficamente bien en el prefacio de diez páginas, creo, que hizo Rob Sanbrano. El maestro Rob Sanbrano hizo una descripción minuciosa. Yo me voy a limitar a presentar fragmentos de esta investigación que publica en la partitura. A veces encontramos casi nada. Y a veces, más o menos, nos damos idea de qué es lo que sucedió. Pero no es el caso de la suica. No sabemos en qué momento Ponce se la propuso. Perdón, se conoce a la propuso Ponce. Lo sabemos de la parteña, porque en un cierto momento Segovia le confió al heredero de Ponce, Carlos Vásquez, ya en 1964, 16 años después de que se había muerto, le confió que le había pedido esta obra, que le pusieran otro nombre, que querían hacer una broma. Vaya Bromita, Mario Carrasco, no sé obvio. Querían hacerle una broma, en fin. Pero que el día que escribieran sus memorias, no iba a decir que el autor era la de Ponce. Pero autorizaba a Néstor Vásquez para que viniera a México y empezara a decir aquí en México. Porque seguían publicando y después de veinte años la obra. Esta obra es como el autor Silvio Rucol Váez. Entonces, si en las cartas no viene realmente muy detallado el origen de la obra, pero entre líneas y entre claridades de Segovia, que era muy claro, podemos ver bastante el desarrollo de la obra, en qué consistió y hasta lo dije. Las cartas de Segovia fue un documento esencial para conocer la relación que hubo entre estos dos grandes grupos. Un intérprete y un compositor. Que también era intérprete, pero con la guitarra. La primera mención que se hace, muchas de las cartas de Segovia no tienen fecha. Pero se pueden ubicar a través de un estudio de las cartas que se han publicado, entre qué carta y qué carta puede estar. Y se deduce la fecha. La primera carta se supone, lo que va entre corcheques con nuestra Seguro, casi todas, que es del diciembre del 29. Entonces, la fuiste compuesta en el 29, más o menos en el 29 se supone, entre dos grandes obras. La sonata romántica que la empezó en el 28 y la fue acabando en el 28. La sonata romántica dedicada a Schubert, homenaje a Schubert. Y las variaciones sobre la folía, el tema de la folía de España, que son del 29 hasta el 31, y como no lo voy a dar en el 28. Entonces, entre esas dos obras, seguramente Ponce empezó la fuiste. Porque estamos en diciembre del 29, pero le dice, la fuiste de Weiss está en 10. O sea, ya la trabajó, ya la va a tocar. O sea, ¿a qué momento la acabó Ponce? Probablemente a mediados de año, antes de empezar las relaciones sobre la folía. Aquí hay, se transpiran las cartas exactamente igual como están en los originales los títulos de Segovia. Todo lo que está subrayado en rojo es porque o es palabra extranjera o porque le falta un acento. Y así lo pusimos ahí en los títulos, así lo dejamos, tal cual como aparece para no alterar la escritura ni nada. Por ejemplo, en este caso pone Julius Weiss. ¿Quién es Julius Weiss? ¿Quién es Julius Weiss? Se le fue a ese de a Segovia. Porque es Silvius Weiss. ¿Qué le puso Julius Weiss? Leopoldo. ¿Mandé? Silvius Leopoldo. Silvius Leopoldo. Pero probablemente al poner Julius, se equivocó por el Silvius. Porque más adelante, si pone, Silvius Leopoldo. Si lo pone, más adelante Segovia. Pero aquí que nomás quiso poner el nombre. ¿Cómo se llama este Luis? Ah, sí, Julius Weiss. Yo creo que se le fue porque se quedó. De repente se le iban algunas palabras. Hay otros músicos que ponen aquí un nombre que sale gente. ¿Cómo se dice? La suite está en él. Es preciosa. Y pienso tocarla en Nueva York el 8. Como se le dice siempre. Pero necesito otra giga. La que me hiciste es demasiado y no se entona para finalizarla. Ponte un cuarto de hora al piano y hazme una toda en arpegios con unas notitas destacadas. De la melodía una vez arriba, otra vez abajo. ¿Quieres? La siguiente descripción es unos meses después, dos meses después, en febrero. Y le dice Segovia a Ponte. Tengo prisa y no me extenderé mucho hoy. En otra te informaré del éxito de Silvius Leopoldo. Gracias, Silvius Leopoldo. Estoy encantado con el triunfo de este viejo maestro. Los críticos más enterados y juntos han hecho mención en la crítica de muchos detalles pintorescos de su vida. Y ha sido apreciada su semejanza como... El preludio, la alemanda y las garabandas sobre todo han costado un chiste. Te guardo toda la prensa. Como sabemos que el llamado sea. Viene de un fragmento de carta y dice Dime también a quien quiere que atribuyamos el preámbulo. Ya para eso estaba en la otra suite. Ponte escribió dos suites para la guitarra. Una en la menor y otra en el re mayor. Los primeros. Y ahí que Miguel Alcázar en su libro la llama la suite dos, la suite uno y la suite dos. Nosotros la llamamos suite en la menor y el re mayor porque no le puso Ponte ni uno ni dos. Pero por lo entero lógico fue la segunda. Si esta suite en la menor empieza con un preludio, la suite en re mayor empieza con un preámbulo. Y lo mismo. Le pidió una obra. Le pidió Barroco para ver a quien se la atribuye. Y le dice, Segovia, dime también que aquí quieres que atribuyamos el preámbulo. Pero ya habían pensado en el baile. Para el otro no podía haber otro baile. Le temo mucho a esos movimientos contrarios del maestro. Si crees que pasarán, déjanos. Y si han de suscitar alguna sospecha irada, modificamos. Pero por Dios, escríbeme enseguida el nombre del autor para que yo pueda enviar la lista de estos para los afiches. A partir de ahí es interesante seguir, a lo largo de esta relación de cartas, la persistente doble petición de Segovia. Le pedí a Ponce, a partir de ese momento, obras antiguas que recordaran el marroco. Si lo va, si lo va, si lo va, si lo va. A Lézal Euskarlate, que es el que finalmente se le atribuyeron esta obra. Y un concierto. Desde 1928, a Segovia le dijo, te pido que empieces a hacer un concierto para editarme. Va a ser el primer concierto del siglo XX. Y Ponce empezó a hacer unos compases, ahí se quedó. Y Segovia se guía y se guía. Es curioso notar que pide obras de estilo barroco, de estilo antiguo, que es donde se quedó la guitarra. Y el concierto, que es lo que seguían, que es la realización del chasisismo. Porque la obra fundamental del chasisismo es una obra sonata, sinfonía y concierto. Gracias. Gracias.